¿Ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos eso aquí adentro? No, la información tiene que controlarse, ¿me entiendes? Porque eso es una guerra que se nos hace. Ahora, que sí tiene que haber espacio al debate, por supuesto que tiene que haber espacio para el debate y para el diálogo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo estoy con eso. Pero, ojito, no podemos confundir las cosas, porque lo que sí no se nos puede formar aquí adentro es lo que se forma en Venezuela, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina. No, eso no. 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 Eso no. No, eso no. No, eso no. mira cómo dan golpe al menos a un saúl y ups ups Algo pasó con la conexión de nuestra invitada No sé que Que él puede haberle sucedido Simplemente salió de De la transmisión Vamos a esperar a ver si puede Recuperar Vamos a poner otros videos Son chamaquitos Chamaquitos niños Mira eso Mira eso Mira ese chamaquito Son